Hoy me encuentro con la presencia de Julia Flores. Cuéntanos, ¿qué línea de ropa tienes para ofrecer al público? ¿Se enfoca más en lo casual, en lo urbano? Háblame un poco. Bueno, nuestra marca de Mousse es una marca casual, tiene para dama, caballero, línea de niños, manejamos colecciones. En esta oportunidad ahorita estamos manejando una nueva colección que es como más universitaria, ¿sabes? Más urbana. Pero sí, el producto es bellísimo. ¿Nos puedes decir tus redes sociales para que nuestros seguidores estén al pendiente de las novedades de la tienda? Sí, claro, Mousse Venezuela. Por Instagram nos pueden encontrar y puedes ver todo lo que nosotros publicamos a través de ella. Perfecto, muchas gracias. Harold Ortiz es gerente de la tienda Veiles. Cuéntenos, ¿qué tipo de calzado tiene la tienda? Bueno, tenemos calzado desde calzado de niños de la talla 15-20. Tenemos varios modelos de niños, deportivos, sandalias, escolares. Tenemos zapatos de dama, de igual manera los tenemos de vestir, casuales, deportivos. Y en la talla masculina igual, hasta la número 12, tenemos los mismos productos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!